Lección número 9 Menores, segundo trimestre 2021, Jesús nos defiende. Dios indicó a Moisés que debía construir un santuario en el desierto, que sería símbolo del santuario celestial. En el santuario terrenal, los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales que señalaban al Cordero de Dios, Jesús, que derramaría su sangre en el Calvario para salvarnos del pecado. En este momento se está celebrando el juicio investigador en el cielo. Ese juicio forma parte del proceso de purificación del santuario celestial. La vida de los seguidores de Cristo, que han existido en toda la historia, están siendo analizadas. Jesús intercede por ellas. Satanás dice que todos merecemos la muerte, pero Jesús dice que su sacrificio cubre nuestros pecados y nos hace merecedores de la vida eterna. Saludos una vez más y bienvenidos a este repaso de la lección de la mejor clase que se puede dar, el grupo de menores. Hoy tengo el privilegio de compartir contigo sobre una lección que yo diría que de todo el trimestre es la más complicada de entender. Si bien el título pareciera fácil, Jesús nos defiende, el tema que hay allí realmente es uno de tecnicismos que posiblemente mientras leías la lección, aunque entendiste algunas cosas, quizás hoy tienes más dudas que antes de comenzarlo. Y eso fue mi experiencia, por lo tanto, ¿qué decidimos hacer? Compartir con un experto. Así que hoy le doy la bienvenida al profesor Padró, quien además de ser un erudito de los libros de Daniel y Apocalipsis, es maestro de Biblia de nuestra escuela superior y es quien nos va a estar ayudando para poder comprender el tema de esta semana. Un placer saludarles, un placer compartir con ustedes. Así que vamos a estudiar un poquito hoy lo que es el plan de redención reflejado a través del servicio del tabernáculo. Entonces, hay un verso bíblico maravilloso que nos va a dar guía durante esta discusión, que es primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y si alguno comete pecado, recuerden que tenemos a Jesucristo como defensor ante Dios nuestro Padre. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los del mundo entero. ¡Qué pensamiento lindo! Y eso me lleva aún a pensar. Hoy en día, cuando yo peco, decido acercarme a Dios a través de la oración, pedir perdón y Dios me perdona. Pero la realidad es que en la antigüedad no era así. Los primeros creyentes en Dios, la gente que le servía a Dios, su proceso de encontrar perdón no era solamente a través de la oración. ¿Tú nos puedes explicar un poco de eso? La palabra de Dios quiere enseñarnos que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. Dios quería que la humanidad entendiera que el sacrificio de Jesús está basado en el amor. Así que Él trazó un plan que lo compartió con Moisés, el plan de redención a través del servicio del tabernáculo, a través del servicio del santuario. Y esa es la lección que estamos estudiando esta semana. ¿Qué hacía el pecador? Pues, por supuesto, esos corderitos que se ofrecían en sacrificio simbolizaban a Jesús, el sacrificio de Jesús. Así que usted tenía que llevar, si cometía pecado, un corderito al sacerdote. Y cuando llegaba a la entrada del tabernáculo, allí al atrio, el sacerdote le decía, levanta la cabeza, levanta la frente, porque lo que Dios ha provisto aquí es para poder perdonar tu pecado. Así que entraban al atrio, al patio, la persona tenía que colocar sus manos sobre el corderito, se hacía una oración y los pecados eran transferidos de la persona al animalito, al cordero. Entonces, el sacerdote te entregaba un cuchillo, porque tú tenías que quitarle la vida a ese animalito. Y cuando le quitabas la vida, el sacerdote recogía la sangre en un tazón, simbólicamente hablando, esa sangre pasaba del animalito a la sangre, el pecado, perdón, pasaba del animalito a la sangre, y el sacerdote entonces entraba con el tazón, con la sangre dentro del tabernáculo, y de esa forma el pecado entraba dentro del santuario, el tabernáculo. Y haciendo corta la historia, el sacerdote esparcía esa sangre en una cortina que separaba el tabernáculo en dos habitaciones, conocidas como el lugar santo y el lugar santísimo. Y esos sacrificios se hacían continuamente en el lugar santo del santuario celestial. Y de esa forma, cuando salía el sacerdote, usted se sentía libre, la carga, le había sacado su carga del pecado, y cuando regresaba al campamento, regresaba brincando, saltando, cantando, porque ya su pecado usted lo dejó en el tabernáculo. Yo, me parece interesantísimo lo que me estás planteando, pero esa idea de tener que ser yo quien sacrificaba el corderito, me imagino que eso provocaba en el individuo una conciencia, en cada una de las personas decía, yo no quiero pecar porque yo no quiero tener que ir a matar un corderito, entonces, pero hoy, quizás no tenemos que matar un corderito, pero cuando lo pensamos, si Jesús murió por ello, por mis pecados, entonces cada vez que yo pido perdón, es como si yo le hiciera hasta cierto punto un tajito a Jesús, una herida a Jesús, y tampoco yo quisiera pasar por eso. Pero mientras me contabas lo de los sacrificios en el santuario, me puse a pensar. Cada vez que alguien pecaba, iba y hacía el sacrificio. El sacerdote recogía la sangre, y tú me dices que la llevaba dentro del santuario, y la ponía sobre la cortina. Así que había un montón de sangre, todo el tiempo en esa cortina. ¿Tiene que haber algún tipo de ceremonia o algo para limpiar el santuario, entonces, de esa acumulación tan grande que había? ¿Había alguna ceremonia especial que pusiéramos llamarle algún tipo de ceremonia de limpieza, o alguna ceremonia de perdón masivo, para que entonces fuera diferente? Claro, esa sangre que llevaba el pecado, que caía sobre la cortina, se iba acumulando por todo el año. Usted se puede imaginar cuando la sangre se pudre, el olor fuerte que tenía que haber. Pero Dios había trazado un plan fantástico. Todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. Él le pidió a Moisés que colocara un altar de incienso, frente a la cortina. Y ese incienso, esa fragancia, era una mezcla de ingredientes específicas que Dios las había dado, y nadie las podía copiar ni hacerlo en sus casas. Y ese incienso, cuando se prendía fuego, botaba una fragancia que arropaba toda la cortina, y de esa forma no había un olor o un mal olor fuerte dentro del lugar santo. Pero estaban acumulados ahí todos esos pecados a través de todo ese año. Un día al año, una vez al año, se celebraba lo que se conocía como el Día del Perdón. Por supuesto, lo conocemos como el Día de la Expiación también, o el Yom Kippur, donde se llevaba a cabo un servicio especial. Se tomaban dos machos cabríos, se echaba suerte, uno de ellos iba a representar a Jesús, y el otro iba a representar a Asacer, que es Satanás. Ese que representaba a Jesús, había que quitarle la vida, porque simbolizaba el sacrificio de la cruz, de Cristo Jesús en la cruz. Así que si hacía el mismo proceso, el sacerdote entraba ahora con esta sangre del macho cabrío, y únicamente ese día, y tenía que ser el sumo sacerdote, pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Era un día de juicio. Todo el pueblo se tenía que congregar alrededor del tabernáculo, y todos tenían que confesar sus pecados. Decimos Día del Perdón, porque en esos momentos se perdonaban todos los pecados confesados, más todos los pecados que se habían acumulado a través del año en la cortina. Una vez el sacerdote pasaba al lugar santísimo, esparcía como si fuera hacia la parte oriental del arca del pacto, la sangre de ese macho cabrío, y una vez terminada la ceremonia, salía del tabernáculo, y entonces ponían las manos sobre el macho cabrío que estaba vivo, confesaban los pecados sobre el macho cabrío, esparcían la sangre que había sobrado del tazón, y el macho cabrío que representaba a Satanás, quien realmente, donde se originó el pecado, era tomado y llevado a un desierto para que allí muriera por falta de comida y por falta de agua. Y a partir de ese día, el Día del Perdón, todo el pueblo quedaba totalmente perdonado y se comenzaba un año nuevo espiritual. Qué lindo. Entonces, no hacía falta, porque no hacía falta una limpieza del edificio, sino que Dios había establecido un sistema para que a través de ese incienso no hubiese problemas con el olor. Pero lo que sí hacía falta era una limpieza masiva del pueblo. Del corazón, por supuesto. Pero hay algo curioso, jóvenes, que debemos entender, que todavía no hemos podido explicar. Cuando el sacerdote salía con el tazón de sangre, la cortina quedaba totalmente limpia. No es que la bajaban, la lavaban, no había máquina de lavar, no la ponían a lavar en el río y después la secaban. Simplemente de una forma milagrosa, que no sabemos cómo, la cortina quedaba limpia de toda esa sangre. Y se comenzaba entonces con un nuevo servicio al otro día. O sea, que había perdón masivo para todo el pueblo. Eso es así, eso es así. Y entonces te pregunto, porque está bien interesante conocer lo que sucedía en aquel momento, pero ahora estamos en el siglo XXI, tenemos celulares, nos quedamos sin batería, jugamos PlayStation, vemos televisión y Netflix y todas esas cosas. ¿Verdad que sí? Exacto. Y entonces, ¿qué pasa con los que somos menores en el 2021 y necesitamos perdón? ¿Cómo funciona? ¿Todavía existe en algún lugar este santuario y alguien hace esa ceremonia aunque nosotros no lo sepamos? ¿O ya eso no está y entonces Dios tiene otra forma de hacerlo? ¿Cuál es la solución de Dios para esto? Recuerden que cuando Dios le mostró a Moisés que subió en el monte del Sinaí, una maqueta, un dibujo del santuario, era una copia del santuario celestial. En otras palabras, lo que Moisés iba a construir siguiendo las instrucciones de Dios era lo que se iba a estar desarrollando en el cielo. Por eso decimos que el santuario que Moisés construyó es el antitipo, pero el santuario celestial es el prototipo. Esos son palabras muy difíciles. El desarrollo... Espera, espera, espera. Esos son palabras muy... Estás de acuerdo conmigo que son palabras muy difíciles, ¿verdad que sí? Prototipo, tipo, ¿qué es eso? Ok, lo que Dios le mostró a Moisés es lo que conocemos como el tipo, el modelo. Es cuando aparece únicamente esa palabra en el antitipo. Como un dibujito para que yo tenga las instrucciones necesarias. Es correcto. Good, ok. Entonces, lo que construyó Moisés fue, en vez de lo que Dios le mostró, Moisés construyó uno real. Y eso es lo que quiere decir antitipo. Quiere decir, en vez de el real, en vez del... Digo, el real en vez de la copia, del dibujo. Ok. Entonces, cuando decimos prototipo, proto del griego, que quiere decir el primero, el original, el más importante, ese es el santuario celestial, que siempre ha existido allá donde está el trono de Dios en el cielo. O sea, que Dios le mostró a Moisés una foto del santuario que había en el cielo. Le enseñó cómo era que estaba construido y le dice, ahora yo quiero que tú me hagas una copia real aquí en la tierra. Exactamente. Ahora estoy entendiendo. Entonces, la Biblia dice que hay un juicio. Y la Biblia más específicamente dice en Daniel 8, 14, que el juicio de Dios comenzó en el 1844. En el capítulo 7, dice la lección, se muestra una escena cuando el padre pasa del lugar santo al lugar santísimo y luego el hijo en una nube es llevado delante del padre. El padre. El juicio bíblico en el capítulo 7 de Daniel dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay unos libros en el cielo donde se escriben todas las cosas que hacemos, las buenas y las malas. Y ahí se estudia cada caso. Ese juicio comenzó según la profecía bíblica en el 1844. De la misma forma que el sacerdote pasaba del lugar santo al santísimo una vez al año simbolizaba ese cambio de departamento en el cielo donde el padre, tanto el padre como el hijo, pasan del lugar santo del santuario celestial al lugar santísimo. Y comienza el juicio. O sea, que Moisés y los sacerdotes hicieron un santuario que era una copia del del cielo y las ceremonias que hacían eran una copia o por lo menos eran un símbolo de lo que realmente Dios iba a hacer en el plan de salvación. Es correcto. Qué lindo. Pero eso no es todo. Debemos sentir seguridad en el juicio. Porque nuestro abogado es Jesús. Todo juicio Dios se lo entrega al padre. O sea, loco, tú llegas a una corte, estás acusado de algo, un delito, cometido un pecado, y cuando entra el juez te das cuenta que es tu abogado. El mismo juez es tu abogado. Entonces, ¿qué va a hacer ese juez? Va a hacer una sentencia a tu favor. Pero él no puede deliberadamente decir está libre porque él cometió un pecado, sino que el juez dice yo voy a pagar el daño que él hizo. Yo me encargo de eso. Pero entonces él puede estar libre y se puede ir. Jesús es todo para nosotros. Pagó nuestra deuda. Así que ese juicio, más que nada, no debemos tomarle temor porque el juicio es para vindicar. El juicio que comenzó en 1844 es para vindicar a todos los salvos, para mostrarle al universo, cuando se abren los libros, que el sello de salvación está en cada uno de sus hijos. Específicamente ese juicio. Ahora, el juicio de los que no se van a salvar va a ser después. Ya la Biblia nos habla de eso. Pero este es el juicio de todos los que se van a salvar. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Me parece maravilloso lo que me estás explicando. El santuario tenía esa ceremonia de sacrificar el cabrito, que no nos gusta, no la queremos. Entonces, hay un evento que se llama el día del juicio o el día de la expiación, que podría ser verdad la forma correcta, donde había un juicio, pero al mismo tiempo era día del perdón. Eso es correcto. Y hoy en día, nosotros lo que estamos disfrutando es de exactamente eso mismo. Mientras, por un lado, hay el elemento del juicio, a favor de nosotros, Jesús constantemente lo que está poniendo es el perdón. Eso es correcto. Entonces, si cuando yo leo la lección, me da un poco de inseguridad y temor, porque me habla de juicio, y yo lo que siempre he visto es las cosas esas de las películas que veo, donde está el juez y está el abogado y está la persona ahí ya casi con las esposas y está con el miedo de que lo que van a dar es una sentencia donde voy es para la cárcel. Entonces, mis amigos de menores, de momento, leen lo del juicio y dicen, bueno, pues entonces cuando yo me presente, como yo cometo pecado, pues automáticamente, ¿qué me toca? Que el juez diga, no, este es pecador, pa, y va preso, perdido. Pero entonces, con lo que tú me estás explicando, lo que tú me estás diciendo es que cuando abren mi libro y se dan cuenta de que ciertamente yo he cometido pecado, como yo he decidido entregar mi corazón a Jesús, y Jesús es entonces ese cordero que limpia el pecado del mundo, esa misma ceremonia me aplica a mí. Entonces, cuando miran el libro y dicen, aquí hay pecado, realmente, ellos están seguros que hay pecado, pero cuando lo abren no lo ven, porque lo único que van a ver es que Jesús pone la mano así y dice, espérate, no mires a eso, mírame a mí, porque lo que le tocaba a él, yo lo pagué. Entonces, qué lindo es saber que podemos tener la confianza a través, ¿verdad? Dios no lo fue ilustrando en la Biblia a través de lo que iba pasando, pero que hoy yo puedo tener la confianza que cuando miren mi libro, a pesar de mis errores, si yo he puesto mi confianza en Jesús y he entregado mi corazón a Jesús, entonces, el que está al lado mío es el que me va a defender y es el que va a resolver el asunto. No soy yo el que lo tengo que resolver. Todo está puesto en las manos de Jesús. Jesús, jóvenes, es importante que entendamos que de la misma forma que el cordero tomaba el lugar del pecador en la época de antaño, eso se llamaba un sacrificio vicario. Vicario quiere decir tomaba el lugar de la otra persona. Por eso decimos que el sacrificio de Jesús es un sacrificio vicario, porque tomó el lugar de nosotros, pagó nuestras deudas. Así que no tenemos que sentir temor en el juicio, al contrario, sentirnos felices, porque tenemos un abogado que intercede por nosotros y que nos quiere ver en la canadán celestial. ¿Qué quiere decir eso, entonces? Que tú y yo estamos bien seguros que a partir de hoy no le tenemos miedo al juicio, sino que vamos a disfrutar de que Jesús ha tomado nuestro lugar y es el que nos defiende. Espero que esa noticia te llene de ánimo y te invita entonces a seguir estudiando la lección para que podamos seguir disfrutando de grandes lecciones y esperanzas que la Biblia tiene para nosotros. Amén. Quédate con nosotros para que puedas seguir disfrutando de la lección de menores la semana que viene.